con el número 10 en el catálogo de la producción 2022 de laras palermo aparece el nombre de top gang se trata de un saino nacido el 5 de agosto que responde a la genética de the skitter mind y spring glory por honor and glory political world por potrillon y sweet world por sweet forley él es hermano de manfredi mp que tiene figuraciones en maroñas y las piedras y está en training la abuela es una sweet forley ganadora de seis carreras en palermo la plata en sólo 10 actuaciones con victorias del grupo 3 en dos ocasiones y un listado línea baja de warlion llegó a el año mejor llegó adulta ganadora en sanicidio y palermo de cinco carreras incluyendo el staff el correas y el gran premio honor todos del grupo 1 también aparece en la línea baja de este potrillo flag copado con seis victorias en el total de su campaña incluso en los grandes premios estrella classic y san martín ambos de grupo 1